Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre todo lo relacionado a los Eurofighter Typhoon para Chile. Espero que les guste. Como sabemos, ya muchos he hablado estos días sobre los Eurofighter Typhoon para la Fuerza Aérea de Chile, por lo que he decidido hacer este video para poder informar la realidad de lo que está pasando hasta este momento. Como hemos hablado desde hace mucho tiempo en este canal, el canal más antiguo de defensa en Chile, la Fuerza Aérea tiene la necesidad de reemplazar a los F5 e FDI III. El Reino Unido, sabiendo esto y teniendo como prioridad geoestratégica que Chile mantenga siempre la ventaja militar con Argentina, la que recibirá prontamente un lote de cazas F-16 MLU de Dinamarca, lo que las dejaría en similares capacidades a la Fuerza Aérea de Chile, ofreció primeramente un grupo de Eurofighter Typhoon Tranche 1 que son parte de la Real Fuerza Aérea, el que no fue aceptado por la Fuerza Aérea de Chile al saber de todos los problemas que han tenido estos aviones. Hay que recordar que durante la comandancia en jefe del general Ricardo Ortega Perrier, hubo un ofrecimiento desde España por estos aviones, la que fue desestimada por la FACH. Ante esto, el Reino Unido ofreció una segunda oferta, esta vez por 12 Eurofighter Typhoon Tranche 2, los que han solucionado todos los problemas del Tranche anterior, entre ellos incorporar las capacidades de combate contra blanco de superficie de esta fábrica, además de no tener los problemas de software que tenían las versiones anteriores. Esta última oferta por 12 unidades del Tranche 2 es la que ha estado analizando la Fuerza Aérea de Chile en Inglaterra, y que según una de mis varias fuentes, ya habría sido cerrado el trato por estas unidades. Estos aviones entregarán a Chile una capacidad de combate aéreo muy superior a cualquiera de los países vecinos, al ser Eurofighter Tranche 2, un avión que marcará la pauta del poder aéreo en la región, junto a los Rafale, que muy probablemente llegarán a la Fuerza Aérea colombiana. El porqué son 12 unidades y no 24 es simple, es lo que se puede mantener, ya que la Fuerza Aérea de Chile, como hemos mencionado multitud de veces, es una Fuerza Aérea pequeña con un presupuesto acotado. Una hora de vuelo, por citar un ejemplo de un F-16, ronda en la actualidad los 10 mil dólares, mientras que la de un Eurofighter Typhoon anda por los 20 mil, es decir, el doble. Pero dado las capacidades de combate que dan estas aeronaves, el esfuerzo vale la pena. Como estos aviones vienen a cubrir los intereses del Reino Unido, serán desplegados en Punta Arenas, donde mismo han servido hasta ahora los F-5, cuidando los cielos magallánicos en nuestra zona austral. Esta es la información que tengo de momento amigos, la que ha sido corroborada por varias personas cercanas a la Fuerza Aérea, por lo que me atrevo a realizar este video, y como siempre trabajando con responsabilidad y con el ánimo de mantener a mis compatriotas informados con información fidedigna, desplegando mis conocimientos acumulados en casi 20 años participando en foros de defensa, donde he tenido la posibilidad de conocer a muchas buenas personas que me han enseñado bastante, partiendo desde el extinto foro de FATCH extraoficial y terminando en el foro de Razón y Fuerza, que si bien ya no participo activamente, si lo leo de vez en cuando. Un gran saludo a todos, felices fiestas a ustedes y sus familias, y que Dios los bendiga. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los 12 Eurofighter Typhoon Tranche 2 que recibirá la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan esperando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! 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 Gracias por ver el video.